¿Qué tal estamos, Broccoli? Seguimos con la edición de Kinder Joe y Harry Potter de Quidditch. Segundo videito, el primero fue espectacular. El primer huevico ya tiene que salir de una. Yo quiero que por lo menos hoy me salgan algo. Espero que por lo menos hoy me salgan dos funki, porque es que el otro día solo me ha salido uno. Me voy a comer los huevos. Y a ver, uno de ellos estaba bastante spicy. A ver, vamos a poner... Oh, oh. A ver. Está guapo, hermano, pero esto que es un pin... No me enfoques a mí la cara, enfoca aquí al Dragon Ball. Al malvado. Mira, me enfoca a mí la cara, tío. ¿Enfocar al Malfoy? Me quiero enfocar al Malfoy, pero bueno. Le veis. No sé lo que es realmente. Bueno, no sé qué es esto realmente. No sé si es un pin o qué es, pero... Eh... Dragon Ball Ball, empericado del diablo. Vale, vamos a ver el segundo. Empezamos mal, empezamos mal. Empezamos sin funko. Igual que el otro día. El otro día empezamos sin funko. Por favor, tío. Por favor, tío. Por favor, eh. Por favor, un funkin aquí. Un funkin. Es un funko. Pero le he visto de espaldas, tío. Le he visto de espaldas. ¿Tenéis vosotros de espaldas? Creo que se sabe quién es de espaldas, ¿no? O sea, yo diría que Ron, ¿no? Va. Va. Estando de espaldas. Fuah. Este está... Este está demasiado de criminal. Mira, 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 mira. Mira, mira. No, 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 no. Demasiado de criminal. Este sí que enfoca. Este está demasiado de criminal. Este está guapísimo. Este está guapísimo. Vale. Ya hemos polinado. Yo creo que no me va a salir otro funko. Vamos a confiar. Confianza. Tenemos aquí al panitrócoli. Y al wiki. Y al panitrócoli. Draco. Vamos a por el tercero por favor. Tiene un funko. Este no es un funko. Es que se sabe. Eh, eh. Eh. Esa imagen. Hola. Y se está viendo como el auténtico culo. Me quedo en mi puta de madre. La cámara de mierda. Qué parezco ha salido Snape. Sí. Ha salido el duro de los duros. Me ha salido el duro de los duros. Me ha salido el duro de los duros. Ha salido la pena. Sí, pues este sí que hemos coronado. Snape. El panita. El panita. El Quidditch. Y esto que es un pin. La verdad.